que onda amigos de youtube estamos con un nuevo vídeo y en este nuevo vídeo les traigo una actualización de este acuario pero amigos ahora sí vengo a platicarles un poco de los cambios que ha sufrido o que ha sufrido o que le hemos hecho a este acuario como pueden ver ya no hay tantas algas como había anteriormente ahorita si hay pero hay un poquito menos y si hay unos ciertos lugares donde hay alga brita no ha habido tanto tiempo tanto de grabar vídeos como de darle seguimiento a esta alga para erradicarla ahorita sólo la hemos estado controlando ya que hemos ido quitando alga de todas estas partes y así pero no hemos hecho algo para erradicarla por completo pero dicen que ninguna alga se erradica sólo se controla y pues siempre siempre va a haber alga eso dicen pero como pueden ver si tenemos un poco pero pues ya voy a empezar a combatirla el alga siento que me aparece más cuando no pongo el co2 ahorita ya llevo como una semana sin co2 se me ha pasado ponerle y así pero ya se lo voy a hacer y es cuando cuando pongo el co2 es cuando más las plantas crecen y tienen mejores tonos miren ahorita esta planta de aquí está luz guigia está acá tiene un color como rosadito pero la de atrás lo tiene como que más verde y así igual que con esta otra planta de aquí no sé su nombre la verdad pero así se mantiene mucho mejor con co2 y como pueden ver nuestro gran macizo que no es un macizo que tenga una forma bien hecha más bien está como revuelto pero este así hemos ido podando y así de hecho he querido hacer más cambios sobre este acuario ya que si me gusta las plantas que tiene y todo eso pero he querido darle un cambio tanto de meter más peces porque esto de sólo tener seis neones y dos ancestros no me gusta tanto pero meter más peces algún otro tipo de tetra estos tetras son muy bonitos o meter más de estos así que he querido meter más peces y cambiar algunas plantas del lugar por ejemplo estar aquí todo este macizo es como pueden ver yo empecé con un con una parte así pequeña que sólo era aquí cubre un pedazo un pequeño pequeño pedazo no era mucho pero como pueden ver todo esto que creció y desde que instalé este acuario este es la única planta que se ha mantenido así y ha crecido y ha ido reproduciéndose bastante al igual que esta otra la cual le he hecho un macizo pequeño ahí pero he querido este mover todas estas plantas todo esto y cubrir toda la parte de atrás pero así no tan denso ni tan poblado como acá que hay adelante así sino que sólo esté cubriendo la parte de atrás y poner plantas que sería esta que no no me crece tanto pues está muy muy llena de algo está siempre se llena demasiado de alga está de acá hacer un tipo macizo más pequeño porque si la he logrado mantener pequeña está igual y algunas de estas otras plantas pasarlas aquí como tapizante tengo ahorita el yo charis la cual compré como 50 pesos como unos dos dólares aproximadamente 23 y este puse aquí ya me ha ido más o menos llenando pero como pueden ver por esta alga no logra lucirse tanto la helio charis pero de que ha crecido y se ha reproducido si se ha reproducido y con co2 crece mucho mucho mejor ahorita igual unos tallos se me han ido para la parte de atrás los voy a pasar para enfrente ya que me han ido creciendo para allá así que voy a buscar la forma de erradicar el alga y de ver cómo queda este acuario así que dejen su like su comentario y un consejo que les puedo dar es siempre que tengan una alga buscar la manera de erradicar la de controlar la y pues mantener su acuario igual a hacer sus cambios y sus mantenimientos ya que este acuario estaba un mejor solo que hubo un tiempo en el que dejé de darle mantenimiento si hacia el co2 nada más pero no no le metía nada nada más así que pues los los mantenimientos son muy muy importantes así que así va el acuario de mientras sólo en función del filtro sólo tengo ocupando esta bombita de acá la cual la compré muy muy económica y pues me ha servido bastante bien tengo dos dos bombas de recirculación esta manda aquí y ésta lo regresa y se ayudan con los fil con los dos filtros de cascada que tengo en esa misma parte y sólo que ahorita no sé por qué yo antes solía sólo limpiar los tubos pero ahora aunque limpie los tubos si no no tienen buen caudal así que voy a limpiarlos muy muy a fondo y pues si quieren ver un vídeo de cómo yo limpio mis filtros de cascada dejen su comentario dejen un comentario y su like amigos y tendrán ese vídeo igual si quieren algún otro vídeo informativo o tipo así déjenmelo saber en los comentarios y cualquier cosa yo les ayudo así que así va el acuario por lo pronto no no está tan bien y está como yo quisiera que estuviera pero pues aquí está amigos así que hasta aquí el vídeo de hoy amigos gracias por ver este vídeo suscríbanse denle like y pues nada más eso amigos adiós